Otra de las actividades que realizamos en el cultivo del plátano es la siembra, el cual consiste en elegir una buena semilla. Dependiendo de una buena elección de semilla, vamos a obtener una buena unidad de producción. Se debe hacer un hueco dependiendo del tamaño del cormo o cabecetoro o puyón al cual vamos a sembrar. En el momento de la siembra realizamos el aporte de un nutriente fosforado para una buena emisión de raíces.